Este es el chivito ¿Todavía toma leche? Todavía mama ¿Por qué habla de mí? Cornelio Reina ¿Esta es la de Cornelio? Esta tampoco, como la campanita no es No, es mucho, es mucho ¿Cómo se llama? José García, ¿qué uno pasaba y los amos soteros mal acompañados? Yo no sé, yo solamente recibo indicaciones Señoras y señores Es que usted por eso Acuérdese cuando usted está Allí se mueven las cosas Y uno las busca, ¿va? Va, va, no sé ni modo Vaya, nos acaban de informar acá Permítanme, vamos a recibir Recibiendo indicaciones, ¿qué pasó? ¡Hola, hola! ¡A las dos! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Vámonos! ¡El primero, que se la copa más rápido, va a ganar! ¡La mano de la lupita! ¡La mano de la marisa! ¡Como vayamos acá! ¡La mano de la caterin! ¡Vámonos! 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 Miren que ese caballero, se nos va a llenar, ¡pandilla! ¡Pandilla! ¡No, para ganar, nos paga ganar! ¡Para ganar, nos paga ganar! Comienza a comer demasiado, una especie de sentir que le da asco Una upica, si se llama kerola ¿Porque va a hablar conercela toda? Oh. My. Con. El juguete aún va a ser short para que estemos en el mismo nivel Le pongo una marca, le pongo la otra y no hay cero Bueno, queremos que los niños se hagan más por atrás, por favor haganse más por atrás ¡Tienen chance, que se los pongan! ¡Listo! Fundación, ayúdanos a venir, pupusas ¡Listo! Se miran caras de bravos ¡Listo! Obsérvenlos Se preparan, siguen y siguen comiendo Estos caballeros se han preparado casi 15 días sin comer Han llegado hasta la gran final Estos caballeros los miran, se han traído desde Argentina, Venezuela y Cuba ¡Listo! Observe cómo agarra la Coca-Cola él Toma Coca-Cola para que le bote el aire ¡No! Con el curtido van a explotar más noches, señores Si oyen reventazón de fuentes, no digan que es Navidad Voy a las vamos aquí ¡Vachen a ese hombre! ¡Por tres las agarras por traves, tío! ¡Combo que huepú! Observen el más pequeño, es cómo van con todo los poderes, una por una, pero segura Obsérvenlo El caballero El más pequeño Le pone sabor a eso Se echa un trago de gasolina Y sigue invirtiendo Para su cuerpo El caballero de camisa azul Lleva la delantera Ese caballero Como los que lo vienen siguiendo Obsérvenlo Qué bárbaro Mordidas bravas Wow Miren Se enojó Así fuera para trabajar Y allí tienen Al caballero de pigo Al chico de las recargas Aquí vas a pagar Una de tantas Digo con la recarga Ahí está la muchacha Dándoles un poquito De aliento Con viento Para que siga Y no paren Vamos El caballero de tigo Lento pero seguro Despacio Obsérvenlo No se toque el corazón Porque aquí no hay doctor No me está agarrando Chuchucuyo Lo sé Está agarrando Chuchucuyo Está Allá es la comelona Aquí no Prepárense Señoras y señores El caballero de camisa Se mira algo Algo Tristón Caballero ¿Qué tiene? ¿Y por qué no habló? Pues amor Prepárense Porque esto se está poniendo reñido Señoras y señores Y esto apenas empieza Porque después de este rimero Viene otro rimero igual Prepárense Señoras y señores El premio mayor Va a ser regalar Un kit de papel Lídico Prepárense Pisa No se enojó Yo cuarte hijo Con mantel y toco Venía preparado El hombre viene decidido a todo Quieto 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 Nero Ahorita Todos los que tengan Bufus Oigan Todos los que tengan Bufusería Ahorita Los están tomando en cuenta Prepárense Prepárense El caballero agarra otra dos Prepárense Señoras y señores Vamos Ustedes pueden Si pueden Más fuerza De la mandíbula Ahí están Recuerden que van a salir en televisión Ahí tienen a TCS Cuatrovisión Canal 12 Gólito 21 Gólito 21 Por aquí Ves Líza Esperá Ahora que está el saco Que no aguanto Observenos El caballero se mira Que tú puedes Tú puedes Tú puedes En la gran comer Uno de Bufusa Prepárense Porque este caballero De camisa celeste Va ganando Obsérvenlo Este caballero Y donde lo miran Este cuerpo Le cuesta mantenerlo Son 20 Bufusas En el desayuno Y 30 en la cena Sin faltar Tres bolsas de agua Prepárense Observen que este caballero Este caballero venía bien entrenado Señores cuando ustedes quieran participar en esto Les voy a dar un consejo No se desparasiten por favor Para que usted coma Y nunca se llene Observeno Observeno Si usted siente que le está torando la propuesta con la canción Levante la mano Vamos Vamos Tú puedes Tú puedes Tú puedes El participante Número 3 Se mira Que está quedando a media mitad Señora y señores El participante Número 1 Se mira Aguatorado Se le está acabando La gasolina Bájale un boleto Bájale un boleto de buen man a la música Bájale un boleto de buen man Señora Señora Esperate Bájale un boleto de buen man a la música Señora Usted es la esposa Señora Usted es la esposa del ganador Que va ganando Señora Allí es donde usted tiene que decirle Miren por la que falta Este es mi marido Dame base Dame base Dame base Dame base ¿Qué pasa? ¿Ha tocado? Esperate Bájame un boleto de buen man a la música Bájame un boleto de buen man a la música Señoras y señores Prepárense Porque caballero Lo estoy viendo algo payulo Caballero ¿Estamos bien? ¿Estamos vivos o no estamos vivos? Caballero ¿Usted cómo se siente? Relajado Semilleno ¿Cómo vamos? ¿Ya no quiere? Es que este cipote está muy desnutrido Hombre Además caballero ¿Usted? Miren ¿Quiere más gaseosa? Otra gaseosita Regálemelo por favor O tráeme una uva Coca-Cola ya no quiere Aquí hay una uva Miren Caballero ¿Y usted no mueve siete caballero? ¿Ah? Ay no ¿Usted que venía? Sí Voy a ganar No Si ahorita lo miro yo Que Cuando llegue a la casa ¡Ah! No No Él las puede llevar Déjame la dijeron que me las iba a llevar ¿Qué tal? ¿Ah? ¿A pesar son suyas? ¿A pesar? No hemos terminado todavía porque el caballero sigue comiendo Coma caballero Coma 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 ¿Ya no se quiere comer otras cinco pupusas más? ¿No? Caballero En sus manos está ¡Vamos! ¿Usted puede? Vamos Recuerde que te choto Y oiga Coma 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 Mira este hombre No es nada el pupus que yo tengo Va Si se alimenta bien Este Coma caballero Coma Sí La está contando todavía Usted puede Usted puede Usted puede Vamos Sime Ahí va Ahí va